Tu me dejaste Te fuiste de mi lado, ahora mira dónde estás Me dices que me extrañas y que me llamas Un mensaje Me llega y miro que eres tú diciéndome ven pa' acá Y que me quieres si no quieres que me vayas Mírame bebé Dime que me extrañas y que quieres a volver pa' atrás Todos los años que yo ni quiero esperar Así suena a sus celos de la H That's right Me partiste Mi alma y yo nomás pensando que me amabas Quieres a regresar porque te va muy mal Y tú nomás jugando con mi alma Mientras yo estaba en la oscuridad Nomás queriendo encontrar la salida Ya me despido Con esta canción para que sepas que yo ya no Ya no siento nada en nuestro amor Desde tu fin de tuyo . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.